Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar del ON 4K PRO. Muchas consultas, pasatiempos, no puedo ver HDR, queda configurado solo en Dolby Vision, tengo problemas de incompatibilidades con la salida de video, ¿cómo configurar rápido y la mejor configuración de pantalla y sonido de tu ON 4K PRO? Te lo explicamos en este video. ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Muy bien, vamos a hablar de configuración de software de tu ON 4K PRO. ¿Cómo configurar todo lo que sea pantalla, video, pantalla y sonido? Lo primero que vamos a hablarte es de resolución. Dejalo Auto Switch to Best Resolution para poder tener la mejor compatibilidad, que seguramente será, si tenés una pantalla 4K, 4K a 59,94 Hz. Esa es la compatibilidad que debería tomar. En la parte de Dynamic Range and Color Format, ahí está la clave, esto es lo más importante. En rango dinámico y formato preferido, el formato preferido del rango dinámico, déjalo siempre en el más alto que tengas en esta lista. Si tu TV es Dolby Vision, déjalo en Dolby Vision. Si tu TV ya no es compatible con Dolby Vision, lamentablemente no podrás tener la mejor resolución en cuanto a formato de alto rango dinámico de metadata dinámica, déjalo en HDR. Ahora bien, acá viene lo más importante, Match Content Dynamic Range, o sea, la coincidencia con el contenido del rango dinámico, déjalo en coincidir con el contenido, Match Content. No lo pongas nunca en Always Dolby Vision. Y ahora viene lo más importante de todo, la clave del por qué no te está funcionando si tenés un error, que no te anda el HDR, que te queda todo en Dolby Vision y no con Muta. Vos sabés muy bien que hay cuatro tipos de alto rango dinámico general. Hay más, pero los más comunes, Dolby Vision y HDR 10 Plus son los mejores por tener metadata dinámica que se van ajustando de acuerdo a las necesidades del contenido, aclaran imágenes, mejoran colores, asemejan a la realidad de manera automática, según la necesidad en tiempo real. Y luego tenemos los HDR de metadata estática, generación anterior, HDR o HLG. Para que cuando el TV tenga Dolby Vision, siempre y cuando tu TV sea compatible con todo, como es este el caso, un TV TCL, por eso son los que más recomendamos estos televisores, ahí entonces si tu TV es compatible y tu dispositivo también, en este caso el ON 4K Pro es compatible con todo y el TV también, ahí cuando estás cambiando, por ejemplo, miraste una película en Netflix, lo viste en Dolby Vision, porque tenés Netflix Premium, que tenés la mejor calidad. Luego vas a YouTube, en YouTube no hay Dolby Vision, pero hay HDR, entonces tiene que tomar HDR y ahí está el problema. Para que eso funcione, tiene que estar en baja latencia el modo Dolby Vision. Si lo tenés en estándar, no va a conmutar, vas a ver Dolby Vision y cuando veas HDR, no vas a ver HDR. Lo vas a ver en SDR y eso es un desperdicio. Por lo tanto, esta es la clave del video. Igualar velocidad de fotogramas del contenido no fluida. Por ejemplo, en Netflix, el ON 4K Pro te toma igualado velocidad de fotogramas. Confirmado, porque tenemos Google TV corriendo bajo Android TV 12 y con eso tendremos pantalla en 4K, resolución en 4K en todo momento, en pantalla de inicio, en interfase de usuario y además, obviamente, cuando veas contenido y además el igualado de velocidad de fotogramas a nivel sistema para que si la aplicación está desarrollada para pedirle al sistema que baje la tasa de refresco del TV automáticamente, lo haga. Configuración de pantalla avanzada, selección de formato, déjalo en automático y no compliques nada. Ahí va a funcionar perfecto. En configuración de sonido avanzado, déjalo en automático también y así todo funcionará. Ahora, esa es la configuración que tenés que dejar en tu ON 4K Pro para que todo funcione. Lo probamos. Vamos a Netflix, vamos a buscar un contenido que esté en Dolby Vision. Fijate, entras a Netflix y ya la aplicación te toma Dolby Vision. Por lo tanto, ahí reanudamos y vas a ver que aquí tendremos Dolby Vision, Dolby Atmos, ahí está, a 24 Hz. Perfecto. Para confirmar, fijate, vamos a la configuración del TV y vas a ver que está recibiendo imagen en Dolby Vision de manera excelente. Además, este TV tiene la compatibilidad con una mejora todavía de Dolby Vision como es IQ de Dolby Vision, que no solamente se ajusta dependiendo de las necesidades del contenido, sino también a las necesidades atmosféricas, o sea, al contexto. Si la pieza está oscura, se ajusta de una determinada manera. Si la pieza está con mucha iluminación de día, luz solar por una ventana grande, ahí se ajusta de otra. Bueno, ahí está. Pudiste ver en Dolby Vision con Dolby Atmos a 24 Hz. Ahora bien, tenés otra plataforma con otro alto rango dinámico. Por ejemplo, Prime Video. Prime Video gestiona HDR10+. Como tenemos baja latencia configurado en esa parte bien específica, neurálgica, bien clave del TV Box, ahora cuando veas HDR lo vas a poder ver sin ningún problema. Ahí te muestro. Voy a buscar un contenido que yo sé que está en HDR10+, que es la competencia de Dolby Vision. Cuando lo reproduzco, vas a ver que tengo la compatibilidad, ahí lo vemos, con HDR10+. Entonces, sin tocar nada, el dispositivo conmutó, cambió de Dolby Vision y tomó HDR10+, sin problemas. Ahora, querés ver YouTube, que tiene el alto rango dinámico de metadata estática generación anterior. También no tendrás problemas. Mirás un contenido que esté en HDR y ahí está. El TV te toma HDR. Va conmutando según lo que vos quieras ver. Vamos con HLG. ¿Otro tipo de alto rango dinámico? Ahí está. También lo toma. Como pudiste comprobar, con esta configuración que te acabamos de mostrar, vas a disfrutar todo, todo el contenido, la mejor calidad de imagen, la mejor calidad de sonido, sin perderte nada para disfrutarlo al máximo. Si te gustó este contenido, si te gustó este video, comentalo, dale me gusta. Y si te gusta todo lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, te pedimos que te suscribas o lo que sería mejor que te hagas miembro para apoyarnos y de esa manera poder contribuir con tu granito de anena para poder darnos posibilidades que tengamos mayor cantidad de dispositivos a analizar, manteniendo la alta calidad que siempre te brindamos en nuestros videos. Como siempre te decimos, nos vemos pronto con un nuevo video de soluciones y entretenimientos digitales. Chau, chau. ¿Te gusta la tecnología? ¿Te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales? ¿Es un canal dedicado al entretenimiento y a las soluciones digitales? Si es así, te invitamos a apoyar y a unirte como miembro del canal. Actualizamos las membresías. Contamos con dos planes. El estándar, tenemos insignias de fidelización y emojis personalizados que podrás usar en los comentarios y mensajes del chat en vivo, así como menciones a los miembros. En el plan Premium contarás con el acceso al catálogo exclusivo de videos y shorts que están destinados únicamente para miembros con soluciones y ayudas digitales, así como un acceso anticipado a aquellos videos que se harán públicos en el futuro. Si te gusta lo que hacemos en Pasatiempos Digitales, es momento de unirte al canal como miembro. Aquí te dejamos en la descripción el link. De esta manera nos estarás apoyando para poder ofrecer más y mejores servicios a toda la comunidad. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.